De hoy ya, de hoy ya, de hoy ya. Así es la situación de San Jerojeda. Dos rapitas. Muchos no se dieron cuenta de repente durante el partido, pero tuviste en un momento una fricción con Alves, ¿no? Se dijeron algo por ahí. ¿Qué se dijo, qué se debatió, si vale ese término, con un tipo de la trascendencia de Dani Alves? Sí, bueno, se incomodó porque no quería que lo estén tocando y creo que uno no tiene por qué respetar nombre ni nada de este fútbol y creo que uno tiene su estilo de juego y creo que le incomodó nada más que lo esté marcando muy seguido, muy pegado y eso fue lo que pasó. Oye, Chubolo, ya puedes suéltame, ¿no? No deja de joder y me mentó la madre, pero es cosa que se da, ¿no? Pero no pasa nada, pero se entiende. ¿Castellano o portugués? En castellano fue en castellano. ¿Tal y cual? Tal y cual. ¿Y qué respondió Ángel Ojeda? Nada, que no me jodas, me lo mandé a la mierda, porque al final en la cancha, como te digo, no hay nombres, no tengo por qué respetarlo. Claro que tiene una trayectoria muy... ¿Quién no conoce a ese jugador que es grande, que es Dani Alves? Pero después en la cancha todos somos iguales y merecemos lo mismo, ¿no? Ellos podrían haber tenido y seguramente tienen una historia muy grande con esa camiseta, pero el carácter obviamente de eso no se negocia, ¿no? Claro, las ganas que uno tiene de poder hacer las cosas bien y que no dejarlo de que no haga nada él dentro del campo sabiendo que es un grande, ¿no? Y bueno, es mi trabajo también y gracias a Dios todo salió bien. Hasta el momento, por tu juventud, porque no eres tan, digamos, mayor, ¿es la mejor marca en tu historial deportivo? Se podría decir que sí, se puede decir que sí, pero sé que vendrán mejores cosas también y estamos para todo preparados para quien llegue, ¿no? Si rascaste a los de Sao Paulo, hay que rascar también a los de River, hay que rascar a los de LU, hay que rascar a todos. Al final esto es fútbol, ¿no? Es un deporte de contacto. Así es, este es un deporte de contacto en el cual uno, como te digo, no puede respetar a nadie. Uno sabe lo que hace, cada uno tiene su trabajo y para eso estamos, ¿no? Para responder. Si ya rascaste a Dani Alves, ¿a quién empieza a rascar allá en Argentina cuando sea la segunda fecha a ese River? Hay quien se me cruce, para serte sincero hay quien se me cruce. Si me toca jugar como lo vengo haciendo, bueno, al que se me pase por el costado, a ese mismo se le rasca y listo. ¿Punto a favor es el hecho de que la siguiente fecha se juega a estadio vacío por una sanción que tiene River? ¿Es algo que de repente puede ser un plus, que el rival no tenga la hinchada a favor? Sí, bueno, sí, nos han dicho algo así, se comentó, pero si se juega con público, con público igual no estamos preparados para poder enfrentarlos allá. Sabemos que va a ser bien complicado, pero nosotros estamos preparados para todo. ¿Para qué está este Big Nacional? Big Nacional es un equipo, creo que de mucho carácter, mucha garra, un gran grupo y eso creo que lo vamos a demostrar. Esperemos que con la llave de Dios todo nos vaya bien y pueda traer un resultado positivo. Y ahora engancharse rápidamente a la Liga 1, ¿no? Esto es al toque nada más, ¿no? El domingo ya tienen fecha. Sí, sí, no podemos descuidarnos tampoco, sabemos que tenemos que seguir peleando los cupos de arriba. Nosotros nos caracterizamos como jugadores de un equipo grande y así tenemos que respondernos cada fecha que venga. Miren, las palabras de Ángel.